Estoy aquí un instante A Puma Jinson la vida no puede esperar En un mundo cambiante Mi motivo en la vida yo quiero encontrar Un destino soñar, recuerdos dibujar Y reír y bailar, mil historias contar Con un beso volar, ver tus ojos brillar Ven conmigo, you and us get to the sky You and us get to the sky Bajo un cielo brillante Voy tejiendo un sueño, quiero despegar Con mi orgullo adelante No existe algo imposible, es perder o ganar Un destino soñar, recuerdos dibujar Y reír y bailar, mil historias contar Con un beso volar, ver tus ojos brillar Ven conmigo, you and us get to the sky I am a 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 Es caminar y tal vez caer No hay nada que temer Es volar lejos sin miedo No hay nada que perder Un destino solar, recuerdos dibujar Y reír y bailar, mil historias contar Con un beso volar, de tus ojos brillar Ven conmigo, yo en la izquierda Yo en la izquierda Yo en la izquierda Yo en la izquierda Estoy aquí un instante I put my jeans on La vida no puede esperar En un mundo cambiante Mi motivo en la vida Yo quiero encontrar Un destino soñar Recuerdos dibujar Y reír y bailar Mil historias contar Con un beso volar Ver tus ojos brillar Ven conmigo You will not get to the sky You will not get to the sky Yeah Yeah You will not get to the sky Bajo un cielo brillante Voy tejiendo un sueño Quiero despegar Con mi orgullo adelante No existe algo imposible Es perder o ganar Un destino soñar Recuerdos dibujar Y reír y bailar Mil historias contar Con un beso volar Ver tus ojos brillar Gracias por ver tus ojos brillantes Con un beso volar Lo que sería Tranquil Lo que siento Lo que плюс Es perder o ganar Bakul Es caminar y tal vez caer No hay nada que temer Es volar lejos sin miedo No hay nada que perder Un destino solar Recuerdos dibujar Y reír y bailar Mil historias contar Con un beso poner Verte cuerdas brillar Conmigo Yo voy más que 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 ¡Suscríbete! Mi motivo en la vida yo quiero encontrar Un destino soñar, recuerdos dibujar Y reír y bailar, mil historias contar Con un beso volar, ver tus ojos brillar Ven conmigo, you and us get to the sky You and us get to the sky You and us get to the sky Bajo un cielo brillante Voy tejiendo un sueño, quiero despegar Con mi orgullo adelante No existe algo imposible, es perder o ganar Un destino soñar, recuerdos dibujar Y reír y bailar, mil historias contar Con un beso volar, ver tus ojos brillar Ven conmigo, you and us get to the sky You and us get to the sky I wanna see and go I wanna see and go Gracias por ver el video.